A partir de este momento, la música se conjuga con el recuerdo, para hacerles llegar lo mejor de un género que jamás pasará de moda. Esto es Antología del Bolero, con Luis Agudo. Y el rocío se va secando sobre la grama, y las flores van despertando. Y por la sierra los carreteros se oyen cantando, cantando, cantando así. Ay, se oye el coquín, se va a dormir. Ya estamos en un nuevo día, ya todo es luz y alegría. Ay, qué lindo es cuando amanece, ay, qué linda es la mañana. Dios te bendiga mil veces hoy, mi tierra borincana. Ay, ya amaneció, ya el sol salió, ya está el café. Dios, cuando amanece, ay, qué linda es la mañana. Dios te bendiga mil veces hoy, mi tierra borincana. Dios, cuando amanece, ay, qué linda es la mañana. Bienvenidos a otra edición de Antología del Bolero. El espacio donde cada semana podemos llevar entretenimiento para disfrutar de esta suerte sonora, ordenada por una armonía y un suave compás, que ha encantado a miles de personas en todo el mundo. Esperamos que puedan disfrutar de nuestra transmisión, y así poderles llevar una dosis de recuerdo, de memoria y de evocación. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de la estación, el señor Charlie Jiménez, en la dirección general, Luis Solórzano, en la producción de la estación, Gabriela González, en la sala digital, Jorge Masi, y quien conduce y produce el programa de Antología del Bolero, quien les habla, Luis Alfredo Agudo. Vamos a recordar los canales para que puedan enviar sus mensajes relativos a nuestro programa, los cuales son los siguientes, arroba auténtica FM, auténtica con K, tanto para el Instagram, el Twitter y el Facebook. Recuerden, arroba auténtica FM, y sus mensajes de texto pueden ser enviados al 0424-139-0138. Hoy vamos a conversar acerca de uno de los compositores más importantes de la música popular puertorriqueña durante el siglo XX, y que ha logrado desafiar las pruebas del tiempo, manteniéndose como una figura cimera de la música en todo el Caribe. Nació en Aguadilla en octubre de 1891 y murió en diciembre de 1965. Su nombre fue Rafael Hernández Marín, también conocido como El Jibarito. Su herencia nos dejó más de 3.000 composiciones en diversos géneros, incluyendo clásicos como Silencio, Ausencia, Campanitas de Cristal, Preciosa, El Kun Banchero, pero quizás la más famosa de todas, sea Lamento Borincano, melodía grabada por muchos vocalistas desde que se escribió. Pero antes de continuar, vamos a escuchar una de estas famosas composiciones en la voz de Toña la Negra, que lleva por nombre Tú no comprendes. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti, tú no comprendes que solo vivo pensando en ti, Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad. No, no me dejarás sin tu cariño nunca, jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto, Cansada me siento de tanto esperar y tú no comprendes que si sufro tanto es porque te quiero. Te quiero en verdad ya la primavera volvió con sus flores, El cielo se adorna con oro y zafín y todos me dicen espera, Espera y no llores y tú no comprendes que espero por ti. Y tú no comprendes que si sufro tanto es porque te quiero. Te quiero en verdad ya la primavera volvió con sus flores, El cielo se adorna con oro y zafín y todos me dicen espera, Espera y no llores y tú, Tú no comprendes que espero por ti. Acabamos de escuchar Tú no comprendes en la voz de Toña La Negra, el programa de hoy dedicado a Rafael Hernández. Mientras trabajaba en una tabacalera cuando era todavía un niño, Rafael Hernández comenzó a estudiar música con el apoyo de su abuela. Tenía solo 12 años cuando inició sus estudios y asimismo durante esta época aprendió a tocar varios instrumentos tales como el trombón, el violín, el piano, el cornetín y el bombardino. De Aguadilla se traslada a las afueras del viejo San Juan, donde residiría con sus tres hermanos, Victoria, Jesús y Rosa Elvira, a quienes tenía que mantener. Es así como trabaja con la orquesta municipal y escribe su primera canción en 1912, una hermosa danza llamada María y Victoria. Pero para continuar con la música del programa, vamos a escuchar al Cuarteto Marcano, una banda de origen puertorriqueña pero creada en la ciudad de Nueva York y que alcanzaron gran éxito con sus interpretaciones de este género musical. Aquí escucharemos una sabrosa guaracha que lleva por nombre No te vayas mulata. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Ven mi prieta, pero el ligero, que si no vienes me duero. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Ven mi prieta, pero ven el ligero, que si no vienes me duero. Ven, 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 que ven, que ven, que por favor no te vayas, no me dejes, que me muera. Mulata, por favor. Ven, 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 que ven, que ven, que por favor no te vayas, no me dejes, que me muera. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Mulata, venga a mis brazos que te quiero acariciar y quiero con ansia loca en tu boca linda besar. Allí sonaba no te vayas mulata en las voces del Cuarteto Marcano. Recuerda enviar tus mensajes al 0424-139-0138. Decíamos que su primera composición, La Danza María y Victoria, data del año de 1912. Pero al llegar la Primera Guerra Mundial, Rafael Hernández tuvo que servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Integrado a la vida militar, tocó en la banda de música del ejército y al licenciarse, se radicó en Nueva York, donde conoció en la bohemia de la época figuras como Luis Muñoz Marín, Luis Llorens, Luis Palés y a Pedro Flores. Viaja a La Habana, Cuba para trabajar como músico en el Teatro Fausto y se radica en la isla por un espacio de cuatro años. De allí regresa nuevamente a Nueva York y organiza el trío Borinquen. En esta etapa se destacan las composiciones sicilianas, Me la pagarás, Mi patria tiembla y Menealo, donde en alguna de ellas se emplea por primera vez la trompeta y el bongó. Hablamos para este momento de 1925. Pero antes de continuar, vamos a escuchar un tema que lleva por nombre inconsolable, en este caso interpretado por un compatrote suyo nacido en Juncos, Puerto Rico, que también en su momento emigró a la ciudad de Nueva York y cantó con orquestas como lo de los maestros Noro Morales y José Curbelo, para luego también ser reclutado por la agrupación de Xavier Cugat, en nombre del vocalista José Luis Monero. Monero Lo mucho que yo sufrí por esa ingrata mujer ella no lo ha de saber Mejor prefiero morir piense que se ha de burlar de mi cariño profundo porque sabe que en el mundo Nadie más podré amar Yo no sé por qué lo quiero Yo no sé por qué será Tanto sufrir Tanto llorar Tanto sufrir Me fui a la orilla del mar Y las olas me decían Que ya tú no me querías Que te para de llorar Que de todo mi querer Ya tú te habías olvidado Y que tú te habías marchado Para nunca más volver Yo no sé por qué lo quiero Yo no sé por qué será Tanto sufrir Tanto llorar Seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar Inconsolable En la voz de José Luis Monero El programa de hoy Dedicado a Rafael Hernández Recuerda que puedes enviar tus mensajes Al 0424-139-0138 En 1928 Rafael Hernández Graba para la compañía Columbia Records Tres temas Sus nombres fueron Laura Mía Poema del poeta puertorriqueño José de Diego Mi novia del alma Y a mis amigos Otro poema También del puertorriqueño José Gautier Benítez Quien por cierto Es el poeta mencionado Al final de su obra Cumbre Que fue compuesta Durante el mes de diciembre De 1929 El nombre de esta composición Es Lamento Borincano Y se cuenta Entre distintas historias Pero se dice Que esta es la más creíble Que la misma fue escrita En un restaurante Del Spanish Harlem En Nueva York Para los que no están Familiarizados con la ciudad De Los Rascacielos Este sector está localizado Al noreste del condado De Manhattan Y hoy día se conoce Mejor como El Barrio Para continuar en sintonía Con la ciudad De Los Rascacielos Escuchemos a uno De sus hijos pródigos No solamente nacido En Nueva York Sino allí mismo En El Barrio Y ese fue Tito Puente Aquí se hace acompañar De una vocalista Nacida en Santiago de Cuba Y excelsa representante Del bolero Su nombre Lupe Victoria Yoli Raimón Para nosotros Simplemente La Lupe No me beses más Te lo pido por favor No me beses más Que tus besos me hacen daño Yo no quiero recibir más desengaños No me beses más Te lo pido por favor Te lo pido ay por favor Tus lágrimas me impunden Tus lágrimas me impunden Mudos fríos Mudos fríos Que desesperarte en ti Sin nada Sientes por mí Si tus besos Sé que ya no son míos Sé que ya no son míos Muchos besos Muchos besos Muchos besos Muchos besos Sé que ya no son míos Estábamos escuchando el tema A Muchos Besos Interpretado por la Lupe y la Orquesta de Tito Puente El programa de hoy dedicado a Rafael Hernández Entre 1930 y 1931 Al disolverse el trío Borinquen Organiza un nuevo grupo musical llamado Grupo Hernández Al que luego le cambia el nombre por Conjunto Victoria En honor a su hermana A pesar de que se presenta como cuarteto En realidad es un conjunto Entre las canciones más famosas del cuarteto Se destacan Preciosa, Adiós a Gardel y Venus Considerada la interpretación más exitosa En 1932 Viaja a la Ciudad de México a cumplir un contrato de tres meses Y permanece por 16 años País que llama a su segunda patria Produce en México un programa radial En la emisora XEW Y el tema de presentación del programa Lo es el lamento borincano Dirige una orquesta de 35 músicos mexicanos y cubanos Siendo Margarita Romero y Güelo Rivas Sus vocalistas Pero continuemos con la música de nuestro programa de hoy Y escuchemos a una de las agrupaciones que marcaron sin duda La historia de la música regional mexicana Como lo fue El Negro Peregrino y su trío Agrupación conformada por toda una dinastía de familiares Sobresalientes en el mundo musical A lo mejor el personaje más famoso de ellos Fue esa gran vocalista mexicana Toña La Negra Hermana del líder de esta agrupación El nombre del tema Enamorado de ti Si vivo para ti ¿Por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir ¿Por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no Yo quiero estar a tu lado Vivir la vida Oh, morir Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume de una flor Yo vivo enamorado de ti Porque tienes de la Virgen el candor Yo vivo enamorado de ti Porque llevas en el alma una canción Porque guardas un recuerdo para mí En el fondo de tu amante corazón Porque tiene los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos De una mística ilusión Enamorado de tu mágica belleza Rindo mi corazón a tus amores Mientras alzas tu espléndida cabeza Astros vertiendo y derramando flores Porque tiene los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos De una mística ilusión Si vivo para ti Para ti Enamorado de ti Interpretado por la agrupación El Negro Peregrino y su Trío Fue el tema que acabamos de escuchar Recuerda que tus mensajes Pueden ser enviados al 0424-139-0138 La música de nuestro invitado de hoy Ha sido interpretada por diversos vocalistas De distintas regiones del mundo Así como por músicos que en nada Tienen que ver con el género del bolero Pero ha sido tal el éxito De sus composiciones Que personajes de la talla Del cantautor brasileño Caetano Veloso También echaron mano A composiciones de Rafael Hernández En este caso Este brasileño En 1994 Realizó un trabajo discográfico Llamado Finestampa Donde recogió distintas melodías De nuestra América Y las dispuso para su público En este trabajo Capullito de Alelí Es el tema seleccionado Para el disfrute de todos nosotros De parte de este gran cantautor Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Capullito de Alelí Lindo capullo de Alelí Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juré lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelí Mi capullito de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí Y un poquito de tu amor P associado a mi amor Y un poquito de tu amor Tú sonidos Álí E accomí Pasaré Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Acabamos de escuchar Capullito de Alelí en la voz de Caetano Veloso El programa de hoy dedicado a Rafael Hernández En 1939 Juan Arbizu protagonizó una película en La Habana Para la cual se aprovecharon tres circunstancias que garantizarían el éxito comercial de este lagometraje Primero, la popularidad del tenor mexicano Que en ese momento vivía en sus mejores tiempos Artísticamente hablando, por supuesto Sus discos sonaban en toda América de punta a punta Segundo, la Habana era la capital mundial de la alegría Y tercero, la triunfal acogida que toda América dispensaba A una hermosa composición de Rafael Hernández Que daba el título también a la película Ahora seremos felices Sin embargo, para nuestra producción de hoy Nosotros hemos traído esa bella canción en la voz de otro gran tenor Como lo fue Alfredo Sadel No solo por ser venezolano Sino que de verdad, de muchas versiones que he escuchado Esta en particular, me resulta como el título de la canción Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Para ti, para mí Será un refugio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical La, 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 la La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad La, 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 la La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Para completar la dicha Y nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Es una cosa chiquita Por cierto muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical La, 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 la La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra Con carro y televisor La, 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 la La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra Con piscina y refrigerador Que Dios nos dé mucha vida negra Sin deudas y sin cobrador Que Dios nos dé mucha vida negra Mucha felicidad Allí escuchamos Ahora seremos felices Bella melodía del compositor Rafael Hernández En la voz de Alfredo Zadel Recuerda que tus mensajes Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 El programa de hoy Dedicado a Rafael Hernández Pero antes de continuar Vamos a unos mensajes publicitarios Y pronto regresaremos El bolero y todos sus géneros Suenan solo aquí En Antología del Bolero Con Luis Agudo Olimpo Cárdenas Fue un vocalista nacido en Ecuador E intérprete de boleros Valses Pasillos Tangos Y Yaravís Considerado junto a Julio Jaramillo Como uno de los grandes intérpretes de pasillos Su carrera artística se desarrolló Principalmente en México y Colombia Pero con muchas presentaciones En Centroamérica Y Norteamérica Aquí se nos presenta con el tema Canción del alma Del compositor invitado de hoy En Antología del Bolero Rafael Hernández Yo sé que tú comprendes La pena que hay en mí Que estando yo a tu lado Se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras La culpa tú tendrás Pero mi alma te espera Te espera una vez No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar Y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperado y triste Y desde que te fuiste No sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar No sé cómo he podido estar No sé cómo he podido estar Si eres tú Si eres tú Allí escuchábamos Canción del alma En la voz de Olimpo Cárdenas Recuerda que tus mensajes Pueden ser enviados al 0424-139-0138 A finales de la década de 1930 Rafael Hernández se registra Como estudiante de estudios avanzados En música en el Conservatorio Nacional De Música de México Bajo la tutela del maestro Juan León Mariscal Obtiene el grado de maestro De armonía, composición, Contrapunto y fuga Defiende su tesis con su obra Titulada Danza Capricho Número 7 Dirigiendo la Orquesta Sinfónica Del Estado de Oaxaca Compuesta por 80 profesores Y también participa en películas En la época áurea Del cine mexicano Algunas de ellas Junto al comediante Mario Moreno Cantinflas Como El Gendarme Desconocido Y Águila o Sol En diciembre de 1940 Se casa con María Pérez Mexicana Unión que durará por espacio De 24 años Procrean cuatro hijos Rafael Miguel Ángel Víctor Manuel Estos nacidos en México Y Alejandro Quien naciera en Puerto Rico Pero siguiendo con la música Del programa Retomemos el tema En este caso Hablemos del Cuarteto Mayarí Famoso por sus interpretaciones De boleros Este fue fundado En la ciudad de Nueva York En el año de 1938 Por el compositor Músico y trompetista Plácido Acevedo Sus miembros originales Fueron Acevedo Como líder de la banda Tito Rodríguez Manuel Jiménez Y Paquito Sánchez Junto al conjunto Ladi Para los años 30 Fue considerado Como las dos mejores agrupaciones Que representaban La música puertorriqueña Y se distinguieron Por sus interpretaciones De los boleros Por seguir tus huellas Boda Gris Dulce Veneno Y muchos más Aquí nos deleitarán Con Pobre Gitana Del maestro Rafael Hernández Y es grande Y es grande por eso Camino Se va para tierra Llorando su pobre destino Solaba, solaba la pobre gitana Y es grande por eso Ay, cuando cumplirá Ay, cuando cumplirá Ay, cuando cumplirá Ay, cuando cumplirá ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿A dónde irá la morenilla? Flor marquita y despreciada que la suerte despiadada Le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿A dónde irá la morenilla? Flor marquita y despreciada que la suerte despiadada Le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿A dónde irá la morenilla? Flor marquita y despreciada que la suerte despiadada Le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios Gitana Gitana Ahí escuchábamos pobre gitana en las voces del Cuarteto Mayarí El programa de hoy dedicado a Rafael Hernández Recuerda que tus mensajes pueden ser enviados al 0424-139-0138 Rafael Hernández regresa a Puerto Rico el 21 de junio de 1947 Acompañado de un espectáculo compuesto por 23 artistas mexicanos Y su pueblo de Aguadilla lo recibe triunfalmente Hace presentaciones en la fortaleza ante el gobernador de Puerto Rico El honorable Jesús Piñero Y a partir de entonces realiza giras con la Orquesta Sinfónica Por toda la isla en conciertos al aire libre Trabaja en la emisora de televisión WIPR Televisora Educativa de Puerto Rico Como consultor musical Posición que mantendrá hasta su retiro de la vida pública Entre sus múltiples aportaciones Presenta sus composiciones de música clásica Escuchemos ahora a José Tejedor Un compositor, guitarrista y cantante de boleros Que nació en La Habana, Cuba Este vocalista a pesar de ser ciego, negro y pobre En una sociedad racista para la Cuba de la época Supo sortear todas las dificultades Y poder salir adelante y ser reconocido como un buen intérprete Fue un cantante sobrio Afinado Con un estilo que siempre mantuvo Y se dice que era un ciego Con luz en la voz Entre sus éxitos destacan en las tinieblas Doce veces Cuando estés muy sola Como nave sin rumbo Con tu nombre en los labios Aquí lo escucharemos sin embargo Con el tema Llora corazón Corazón entristecido Porque lloras por esa ingrata Si ella nunca te ha querido Di por qué tu pasión te mata Llora corazón Corazón llora Cuando llora un corazón Es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado Pobrecito corazón Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir De ti nadie se conduce Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón porque la quieres Si con otro te está engañando En palabras de mujeres Corazón no estés confiando Llora corazón Corazón llora 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 corazón Corazón llora Cuando llora un corazón Corazón llora Es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir De ti nadie se conduce Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Acabamos de escuchar Llora corazón En la voz de José Tejedor El programa de hoy Dedicado a Rafael Hernández Rafael Hernández Escribió más de dos mil temas Que incluyen letra y música Cultivó los géneros musicales Tales como Guarachas Rumbas Boleros Danzas puertorriqueñas Valses Canción criolla Villancicos navideños Aguinaldos Plenas Temas infantiles Corridos mexicanos Hignos Marchas Cantos negroide Música clásica Tanto para piano Como sinfónico Música para zarzuela Y operetas Rafael Hernández Compuso el corrido mexicano Que chula es Puebla Considerado como el himno regional De ese estado mexicano En agradecimiento y homenaje Al compositor El gobierno del estado Construyó en el año de 1979 Un busto que fue ubicado En la avenida de los compositores Pero Rafael Hernández También compuso el tema Linda Quisqueya Considerado como el segundo himno De la república dominicana Escuchemos entonces esa melodía Linda Quisqueya En la voz de Vladimir Lozano Acompañado por la dimensión latina No hay tierra tan hermosa Como la mía Bañada por los mares De blanquezuma Parece una gravidad De blancas plumas Dormida en las orillas Del ancho mar Quisqueya La tierra De mis amores De suave brisa De lindas flores Del fondo de los mares La perla querida Quisqueya 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 Divina En mis cantares Linda Quisqueya 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 La estrella La estrella solitaria Que alumbra Mi vida Me brinda Su luz No hay tierra tan hermosa Como la mía Bañada por los mares De blanquezuma Y pares En la gaviota De blancas plumas Dormida en las orillas Dormida en las orillas Del ancho mar Quisqueya La tierra De mis amores De suave brisa De lindas flores Del fondo de los mares Del fondo de los mares La perla querida Quisqueya Quisqueya Divina En mis cantares Linda Quisqueya Quisqueya Yo te comparo Con una estrella La estrella solitaria Que alumbra mi vida Me brinda Me brinda Su luz Seguimos con nuestro programa Antología del bolero Por auténtica 100.7 FM Ahí escuchamos El tema Linda Quisqueya En la voz De Vladimir Lozano Acompañado Por la dimensión latina Recuerda Que tus mensajes Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 Rafael Hernández Comprometido siempre Con las causas cívicas Fundas junto a otros Líderes deportistas La organización De béisbol Para niños Que se conoce Con el nombre De Pequeñas ligas En 1960 En cumplimiento De una resolución Del Senado Del Estado Libre Asociado de Puerto Rico El Instituto De Cultura Puerto Riqueña Produce una colección De disco De la obra Del compositor Quien personalmente Asume la dirección Artística Y orquestal Del proyecto Las canciones Son interpretadas Por Tato Díaz Pablo Elvira Y Elena Rita Ortiz Acompañados De un coro Posteriormente El Instituto De Cultura Puerto Riqueña Auspicia También Otras dos Colecciones De música De Rafael Hernández Una sobre canciones De género infantil Inspirado En la fauna Y flora Puerto Riqueña Y la otra colección Se compone De un conjunto De piezas clásicas Para piano Ejecutadas Por el pianista Puerto Riqueño Jesús María San Romá Pero para cerrar La primera parte Del programa Y relajarnos Con un buen café Escuchemos Otra bella melodía Que lleva por título No me quieras tanto En este caso Interpretado Por otro grande De Venezuela José Luis Rodríguez Junto al Trio Los Panchos Disfrutemos pues Yo siento En el alma Tener Que decirte Que mi amor Se extingue Como una padeza Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé Que te mueres Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor No sufras más Por mí No sufras más por mí Si no más Puedo causarte llanto Si no más puedo causarte llanto Tu amor Tu amor Tu amor desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro que Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor No sufras más Por mí Si no más Puedo causarte llanto Ay amor Olvídate De mí El programa de hoy Dedicado a Rafael Hernández Pero antes Vamos a unos mensajes Publicitarios Y regresaremos En unos instantes Estás escuchando Antología del Bolero Melodías Letras y canciones Que incluyeron En toda una generación Antología del Bolero Para la sección De mis boleros nominados Quiero dedicar este segmento A un oyente En la ciudad de Valencia España Es otra de las personas Que cada semana Gravita sobre el programa Antología del Bolero Y muy pendiente De las distintas Exposiciones nuestras En nuestro canal De YouTube Perfiles musicales Su colaboración Su colaboración Ha llevado a que Todas las ediciones Por venir Se hagan con un mayor Compromiso para ustedes Quienes son nuestra Razón de ser Y su nombre es David Hidalgo Amante de la música De este género A tal grado Que creemos Que hemos escogido Un tema En la producción Del programa Que bien le puede Describir su temperamento Y su genio La anécdota del tema Realmente le viene A Rafael Hernández Cuando en 1961 Viaja a la ciudad De Washington D.C. Invitado por el presidente John Fitzgerald Kennedy A la cena de gala En reconocimiento A Don Luis Muñoz Marín Gobernador de Puerto Rico Es en esta ocasión Cuando el presidente Saluda al compositor Diciéndole ¿Qué tal? Mr. Cumbanchero En nuestro caso Esta melodía La vamos a disfrutar De la mano De ese gran músico Como lo fue El excelente pianista cubano Rubén González La canción El Cumbanchero Una anana convertida en rumba Ha sido grabada En más de medio millón De ocasiones Amigo Hidalgo Que la disfrute La canción La canción La canción La canción Gracias por ver el video. 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 No te lo niego. Yo no puedo vivir. Lo que voy a hacer. Dejo el video. Y me asomó. Y me asomó. Y me asomó. Me asomó. Y me asomó. Por tu amor. Me asomó. Y me asomó. Y me asomó. Por tu amor. Por tu amor. Rafael Hernández. No solo. No fue un gran compositor. Y me asomó. 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 Me largo sin nada, adiós, ya me voy Ya lo verás que no habrás de encontrar Quien te pueda aguantar como yo te aguanté Ya lo verás porque al fin no tendrás Más remedio que andar sin cariño y sin fe Yo ya me voy y no me importa llevar En el alma un puñal y en el pecho un dolor Porque al fin el que la se la paga Me largo sin nada, adiós, ya me voy Allí acabamos de escuchar Ya lo verás con Leo Marini Recuerda enviar tus mensajes al 0424-139-0138 Del portal El Vicio de la Salsa voy a citar lo siguiente Que si es lo peor para una banda de música Que si tocan demasiado fuerte Que lo único que hacen es ruido Y no hacen música Que si tocan por dinero Que solo tocan de oído Que no tienen criterio musical Etc. Cierro la cita Estas parecen ser opiniones de ciertos directores De bandas u orquestas donde la charanga No tiene cabida Sin embargo, el autor del mismo portal También acota que este tipo de agrupación Goza de una serie de características Propias que la distinguen De otro tipo de agrupaciones tropicales Este preámbulo lo hago Debido a que Rafael Hernández Se ubica residiendo en Cuba País en el que permaneció durante 5 años Y donde compuso varias de sus más famosas creaciones En la más grande de las Antillas Rafael Hernández dirigió entre otras La orquesta del Teatro Fausto de La Habana Una de las más importantes de la época En esa isla Dominada por el son Montuno y la Guaracha El compositor boricua Dejó su indeble huella Fue allí precisamente Donde el versado compositor Exploró arreglos musicales Con trompetas y bongos En un tratamiento armónico especial Que sentó las bases Para el desarrollo de los conjuntos modernos Allí creó Cachita La rumba más famosa del mundo Y en la que establece su tesis De que la rumba caliente Es mejor que el son Disfrutemos entonces A la orquesta charanga cubana Con el tema en cuestión Gocemos Y luego Saquen sus conclusiones Oye Cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda Cachita La rumba caliente Es mejor que el fútbol Oye Cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda Cachita La rumba caliente Es mejor que el fútbol Miran que se rompen ya de gusto Las maracas Y el de los tibales Ya se quiere alborotar Y se divierte aquí el inglés Y también el alemán Y se alegra el irlandés Y hasta el musulmán Pa' la rumba No hay frontera Pues se baila Tengo el fútbol Ay yo le pico Bailar solo Hasta me esquivar Cachita Tengo una rumba Ahora baila el cha 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 Cachita Tengo una rumba Ahora baila el cha 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 Cachita Tengo una rumba Ahora baila el cha 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 Los mismos bailan la rumba Juevan con que cha 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 Cachita Tengo una rumba Ahora baila el cha 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 Si ella comienza en la noche Termina con la madura Cachita Tengo una rumba Ahora baila el cha 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 Vuela la paloma En su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Vuela la paloma En su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Paloma Vuela la paloma En su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Paloma Vuela la paloma 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 Vuela la paloma Paloma Vuela la paloma Y vuela la paloma Y vuela la paloma Ahora baila el cha 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 Se baila allá en Puerto Rico En Cura En Cura y en Panamá Cachita Tengo una rumba Y vuela la paloma Ahora baila el cha 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 Allí acabamos de escuchar Cachita Con orquesta charanga cubana Y si les gustó Ese desorden que acabamos de escuchar No olviden enviar sus mensajes Al 0424 139 0138 El bolero ranchero También se propuso A realizar sus arreglos De algunas canciones De este glorioso compositor Y llevarlos a su estilo Ya dijimos en este programa Que Rafael Hernández Fue a México Por un contrato de tres meses Y allí permaneció Por 16 años Es posible Que haya sido Una forma De rendirle honor A este compositor Por parte De vocalistas mexicanos Nosotros seleccionamos A uno de ellos Por su carácter Y también Lo que significó Para México y el mundo Javier Solís Y perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz En tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual ondas En el mar Tu cuerpo es una copia De velos Desiteres Desiteres Que envidian Las mujeres Cuando Deben pasar Y llevas En tu alma La virginal Pureza Por eso Es tu belleza De un místico Tengo candor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De venus De venus De venus De citeres Que envidian Las mujeres De venus De venus De venus Tiene tu boca Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Pronseguimos Pronseguimos con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Allí escuchamos a Javier Solís Con Perfume de Gardenia El programa de hoy Dedicado a Rafael Hernández Aunque para muchos Las canciones de Rafael Hernández Estarán vinculadas para siempre A las versiones elegantes De los viejos programas De variedades En la radio y televisión La realidad es que Si se analiza bien la letra Muchas de ellas Podrían caer Dentro de lo que luego Se conocería como Música de protesta Así lo interpretó Por ejemplo El doctor Ismael Rodríguez Tapia Quien en 2006 Publicó el libro Hernández Marín Cantor de la afirmación Nacional puertorriqueña Un análisis biográfico Del compositor Que le llevó a concluir Entonces que Rafael Hernández Es un patriota Que utilizó Como medio de defensa De su nacionalidad Y de su afirmación Puertorriqueña El pentagrama En sustitución Del fusil Y su lírica En sustitución De las balas Entre tanto Uno de los versos De Preciosa Expresa No importa el tirano Te trate con negra maldad Al parecer En referencia A los Estados Unidos Una posición Tan arriesgada En su tiempo Que según se dice El gobernador Luis Muñoz Marín Le convenció De que cambiara la letra Y pusiera Destino En vez de tirano Y el compositor Acató el pedido Sin embargo Según parece El compositor Nunca acogió Otro pedido Del entonces gobernador Para que también Alterara Los versos De Lamento Borincano Que afirmaban Todo está desierto Y el pueblo Está muerto De necesidad El cantante Alejandro Chali Hernández Hijo del compositor Ría al escuchar Ambas versiones Y dijo Esa es parte De la leyenda Comentó Si Muñoz Le pidió O no Eso es algo Que solo ellos Sabrían Pero un compositor Escribe la canción Y la canción Está allí Es muy difícil Que la cambie Otra cosa puede ser Que la cambie Un intérprete De esta manera Creemos Que esta diatriba Quedará solo Para reflexiones Lo que si es cierto Es que el compositor A través de estas autorías Demostró su patriotismo De una manera Que no dejó Dudas en el oyente Para la producción Traemos a otro boricua Como lo fue Johnny Albino Para interpretar Lo que pudiese ser Esta canción De protesta Tan versionada Entre diversos vocalistas Del mundo Como una expresión De enaltecer Lo que escribiera El maestro Para ustedes Es preciosa Yo sé lo que son Los encantos Tierra de mi amor De mi borinquen hermosa Mi perfumada flor Por eso la quiero tanto Que siempre le llamaré Preciosa Isla del Caribe Gorinque Gorinque Preciosa Te llaman Las olas Del mar Que te baña Preciosa Por ser Un encanto Por ser Un edén Y tienes La noble Hidalguía De la madre España Y el fiero Cantío Del indio Bravío Lo tienes También Preciosa Te llaman Los bardos Que cantan Tu historia No importa El tirano Que trate Con negra Maldad Preciosa Será Sin bandera Sin lauros Ni gloria Preciosa Y preciosa Y te llaman Los hijos De la libertad Maldad 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 Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano que trate con negra maldad Preciosa será sin bandera, sin ahorros ni gloria Preciosa y preciosa te llaman los hijos de la libertad De la libertad Acabamos de escuchar Preciosa en la voz de Johnny Albino Recuerda enviar tus mensajes al 0424-139-0138 Otro puertorriqueño que ha sabido interpretar de una manera magistral al maestro Rafael Hernández Ha sido Chucho Avellanet Aquí nos deleitará con una bella canción Que lleva por título Malditos Celos Del afamado compositor Disfrutemos pues Ven amorcito lindo Mi adoración Cuéntame que te pasa Mi dulce amor Celos, malditos celos ¿Por qué te matan si no hay razón? Dios sabe que te quiero Que solo tuyo es mi corazón La pena me mata Porque sufres por mi querer Amor de mi alma Amor de mi alma Di por qué tanto padecer Solo quisiera decirte Cuando te quiero Te adoro No quiero verte llorando No quiero verte sufrir ¿Por qué te quiero tanto? Porque te quiero tanto Que al ver rodar tu llanto Me siento morir La pena me mata La pena me mata Porque sufres por mi querer Amor de mi alma Di por qué tanto padecer Solo quisiera decirte Solo quisiera decirte Cuánto te quiero Te adoro No quiero verte llorando No quiero verte sufrir Porque te quiero Porque te quiero tanto Que al ver rodar tu llanto Me siento morir Me siento morir Antología del bolero Antología del bolero La música de tus padres Que te encanta escuchar Anteriormente en el programa Dijimos que Rafael Hernández Escribió letra y música De más de 2.000 composiciones Pero también dejó Más de 300 boleros inéditos Que solo Dios Sabrá A dónde fueron a parar Lo que sí sabemos Es que en los corazones De millones de personas Muchos de sus boleros Han calado de manera permanente Y que jamás Podremos olvidar Por su glosa Por lo que significaron Algunos de ellos En nuestras existencias Referentes al amor Y al desamor Y en fin A la cultura De todo un inmenso continente Y más allá de él Que reconoce A este gran compositor boricua En 1976 La torre del Big Bang De la ciudad de Londres Proyectó en su campanario La melodía De campanitas de cristal Por cierto Que en una oportunidad Le solicitaron Al compositor mexicano Agustín Lara Que ofreciera La descripción De un bolero Al que respondió Lo siguiente Si quieren saber Lo que es un bolero Escuchen Campanitas de cristal Bueno Vamos a hacerle caso A ese otro gran maestro De la composición Latinoamericana Traeremos al sexteto Borinquen Y prestaremos atención A los que nos indican Los versados En estos temas Cuando la brisa De invierno se cuela Por mi ventanita Como si un ángel Con manos de cera En mis campanitas Y para un madrigal Un madrigal Un madrigal Un saludo Y para un madrigal Un saludo Y para un madrigal Un saludo dolor, sonar, 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 solo para ti, solo para ti, campanitas de cristal. Reír, reír, reír lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor, sonar, 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 solo para ti, solo para mi, campanitas de cristal. Ahí escuchábamos Campanita de Cristal en las voces del Sexteto Borinque El programa de hoy dedicado a Rafael Hernández Ahora traeremos otra canción de protesta de acuerdo a lo que describimos anteriormente durante el programa La canción narra acerca de la situación de los pobres y campesinos en el Puerto Rico de los años 30 El tema comienza con un tono positivo y presenta al jibarito o campesino descendiente de Taíno Los antiguos habitantes de las Bahamas, las Antillas Mayores y al norte de las Antillas Menores Al campesino descendiente del español y o también del africano Quienes son el icono representativo del pueblo puertorriqueño El jibarito es un vendedor de mercancías, quien se dirige al pueblo para vender su carga Desilusionado por la pobreza que rodea al poblado e incapaz de vender su cargamento El jibarito vuelve a sogar En la canción no se nombra al país Puerto Rico, sino su nombre ancestral, Borinquen Para interpretar este tema, hemos seleccionado al siguiente personaje, Facundo Cabral Facundo Cabral fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino Que combinó elementos literarios como la sátira, la ironía y el humor Junto a fundamentos religiosos como la autorrealización Morales como el libre pensamiento y la tolerancia social Y filosóficos como el hedonismo El artista, además de componer canciones, recitaba monólogos en conciertos Y aprovechaba las instancias de entrevistas para reflexionar junto al entrevistador Cabral representó en sus obras el concepto de globalización cultural Definiéndose admirador de Jesús, Atahualpa Yupanqui, Krishnamurti, Borges, Whitman y Teresa de Calcuta Personas a las que citó constantemente en sus monólogos reflexivos La UNESCO lo declaró en el año de 1996, mensajero mundial de la paz Y fue nominado al Nobel de la Paz en 2008 Lamentablemente Cabral fue asesinado en Guatemala en julio de 2011 Por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico De esta manera disfrutaremos a estos dos genios con este tema emblemático Que representa mucho de lo latinoamericano Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno de felicidad De felicidad Piensa remediar la situación Del hogar Del hogar que es toda su ilusión Y alegre El jimalito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo Si yo vendo mi carga Mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre Y alegre También su yegua va Al presentir Que su cantar Es todo un himno de alegría En eso En eso le sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasar 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 La mañana entera Sin que nadie pueda Su carga Comprar Su carga Su carga Comprar Todo 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 está desierto El pueblo está muerto De necesidad De necesidad De necesidad De necesidad El jimalito va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino Querido ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Borinquen? La de Alcantar El gran gotier Llamó la perna De los mares Ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Déjame que te cante Yo también Yo también Acabamos de escuchar a Facundo Cabral Con el tema Lamento Borincano El programa de hoy Dedicado a Rafael Hernández En el mes de septiembre De 1965 Representantes De la Junta de Síndicos De la Universidad Interamericana De Puerto Rico Visita al compositor En su lecho de enfermo Para comunicarle La otorgación Del doctorado Honoris Causa En Humanidades El 21 de noviembre Se produce el programa A la música De Rafael Hernández El cual se transmite A través de todos Los canales de televisión Y radio de Puerto Rico Debido a la grave condición De su enfermedad El compositor Se ve imposibilitado De filmar Su participación Pero envía a la audiencia Encinta Magnetofónica Un mensaje De agradecimiento Cuyas últimas palabras Constituyen Una despedida De su pueblo Hasta siempre Mis íbaros Para continuar Con la música De la producción Del programa Antología del Bolero Traeremos a la sonora Cantanera Una de las agrupaciones Más importantes Más importantes Y famosa De la música Tropical mexicana Que se ha consolidado Popularmente Mediante un estilo Singular Influenciado Por el danzón El mambo El bolero La rumba El chachachá La guaracha Y la cumbia Así como canciones Que son parte De la memoria Colectiva De México El concepto Fue creado Por el músico Y trompetista Tabasqueño Carlos Colorado Vera En este caso Nos seducirán Con el tema Lo siento por ti Sueño de amor Que se espumó Con tu destel Vana ilusión Triste dolor Mi sueño fue No creas mujer Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida es cantar Yo, yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás El horrible pesar De haberme roto El corazón En mil pedazos Amargando sin piedad Mi vida Lo siento por ti Porque jamás Te podrás olvidar Que me traicionaste Te olvidaste Te olvidaste De mí Y si el mundo Te castiga Mujer Lo siento Por ti Música 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 ¡Suscríbete! Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar Que me traicionaste, me olvidaste de mí Y si el mundo te castiga mujer, lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer, lo siento por ti Seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Ahí escuchamos a la Sonora Santanera con Lo Siento Por Ti El programa de hoy, dedicado a Rafael Hernández Para continuar, vamos a presentar a una cantante de la nueva ola puertorriqueña Conocida como Lucecita Benítez Que también ha interpretado a su compatriota Y en este caso con el tema Ausencia Espero se plazcan con esta intérprete Cuando se apartan dos corazones Cuando se dice adiós para olvidar Y dice la ausencia, te llevo conmigo Para que olvides, para que no sufras más Y lejos, pero muy lejos Duelan mis buenos sabientos Y tristes, como un lamento Son los suspiros del corazón Con ausencia, tú que pensabas con él Alivio a mi pena Ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No lo puedo olvidar Y lejos, pero muy lejos Vuelan mis pensamientos Y tristes, como un lamento Son los suspiros del corazón Son ausencia, tú que pensabas con él Alivio a mi pena Ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No lo puedo olvidar Bueno señores, llegamos al final del programa Muy retribuido por su atención Y será hasta una próxima edición De Antología del Bolero Estuvimos trabajando para ustedes En la presidencia de la emisora Charlie Jiménez En la dirección general Luis Olórzano En la producción Gabriela González En la sala digital Jorge Massi Y quien condujo y produce el programa De Antología del Bolero Quien les habla Luis Alfredo Agudo Será hasta la próxima semana Donde nuevamente Podamos llevarle más de este género musical La obra de Rafael Hernández Constituye un legado De incalculable valor En el panorama De la música puertorriqueña E hispanoamericana Su vida nos ha quedado Como ejemplo Imperecedero de constancia De superación De hombría de bien Y de hacendrado amor A su tierra Y a todos sus compatriotas Lo dejo en la compañía De un grupo argentino Conocido como Peruché Y con un último tema Del compositor Que hoy homenajeamos En nuestro programa Antología del Bolero El nombre del tema Silencio Agradecidos Y hasta entonces Duermen En mi jardín Los nardos Y las rosas Las blancas Azucenas Mi alma Muy triste Y pesarosa A las flores Quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan La vida Si supiera Lo que estoy sufriendo Por mis penas Llorarían también Silencio Silencio Que están durmiendo Los nardos Y las azucenas Por mis penas No quiero Que sepan Mis penas Porque Si me ve llorando Morirán Los nardos Silencio Que están durmiendo Los nardos Y las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirán Porque si me ven llorando Morirán Le cantaron al amor Con letras y melodías Que cautivaron corazones Auténtica 100.7 FM Presentó Antología del Bolero Con Luis Agudo Gracias por ver el video